Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Días de Casa. Rico Jordi, hoy estamos aquí, vamos a colocar un panel decorativo detrás de este mueble de península, mueble de cocina, península, veis que bonito queda con el panel decorativo. Vais adelante y después, vamos allá. Bueno, yo os dejo el link abajo donde podéis encontrar este producto, os dejo el link de Leroy Merlin, pero también os dejaré algún link de algunos que se venden por Amazon. Una vez hemos cortado, medido y cortado, la mejor manera para pegarlo, para adherirlo a la pared, es un bote de silicona, bueno, silicona, es un adhesivo tipo no más clavos. También os dejaré el link abajo para que lo podáis comprar, si lo queréis comprar online. Y a la hora de colocarlo, como veis, es muy fácil. Lleva una lengüeta tipo machimbrado, y simplemente hay que ir encajando una a otra, les vamos colocando ahí el adhesivo y vamos encajando una a la otra, seguidamente introduciendo lo que sería el tipo machimbrado, la lengüeta, dentro de la cavidad que trae. Bueno, ¿qué os parece? Todo terminado, mirad qué bonito ha quedado, el antes y el después. Es un trabajo increíble, fácil, en menos de una hora lo hemos cortado y pegado todo, así que es muy fácil. Como siempre os dejo el link donde podéis encontrar este panel, en Leroy Merlin, también donde podéis encontrar la cola, con esta pegamento universal. Os dejo los links abajo en la descripción del vídeo, como siempre, para que podáis comprar tanto por Amazon como en Leroy Merlin. Venga, espero que os haya gustado el vídeo, dadme un like, como siempre, los links hacen que los algoritmos mejoren y que me vea más gente. Suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y un saludo y desde casa, Vehicos Jordi. ¡Suscríbete al canal!